¡Feliz Navidad! ¡Global Intergol! Hola amigos, somos de Ciudad de Panamá y nos encontramos aquí en la mágica ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Estamos aquí celebrando la fiesta de Navidad de nuestra empresa Global Intergol. Somos clientes satisfechos de la tienda Global Intergol y con ustedes mi esposo. Hola amigos, mi nombre es Carlos Garner, efectivamente somos clientes satisfechos de la tienda Global Intergol. Y hoy nos encontramos en San Petersburgo disfrutando realmente de esta fiesta, esta fiesta navideña que realmente nos regocija. Porque hemos tenido experiencias realmente formidables con el desarrollo de este negocio en los países y en otros lugares. Realmente estamos frente a una compañía de siglo XXI. Lo que nosotros hemos experimentado, quisiera que lo experimentaran muchos de ustedes. Los sueños que estamos llevando a cabo, cumpliendo, realmente son momentos o son sueños que no debemos olvidar. Jessica, ¿tienes algunas palabras de lo que tú has vivido aquí en San Petersburgo? Claro que sí, Carlos. Ha sido una experiencia maravillosa poder compartir con 13 personas que hemos cruzado los océanos para estar aquí. Y realmente los invitamos a ustedes para que también se hagan clientes de la tienda Global Intergol como nosotros. Porque piensa global y siéntete libre.